Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 Vamos a disputar, a simular el campeonato nacional de España de contrarreloj individual Lo tenemos que hacer con Jonathan Castroviejo, el campeón que ha sucedido a Raúl García Pierna En este caso Castroviejo, corredor español de Ineos, que ganó esta crono en Sevilla la nueva Este bueno pues ha sido el perfil o la crono mejor dicho por distancia, más parecido al de la prueba real La prueba real me parece que eran 31 kilómetros y medio, celebrado en Sevilla la nueva, en Madrid Y bueno pues vamos a intentar hacer un buen papel con nuestro corredor, con Jonathan Castroviejo A ver si podemos al menos hacer podio, no sé si vamos a conseguir ganar, pero a ver si podemos hacerlo, venga Hoy es Lazcano y Luis Mas le acompañaron en el podio real a Castroviejo En cuanto a números de crono tiene 74, de Ineos me parece que es el menor, o sea el mejor Lo que ha hecho ha sido, por cierto que no os lo he contado, meter a todos los españoles lógicamente que tenemos en el juego Y luego acompañarlos en los equipos que había españoles, de los que menos stats tienen, veis que son las menores medias Aquí por ejemplo Ineos, a Fraile Castroviejo y Carlos Rodríguez, los acompañan los peores corredores de Ineos Y luego los que no tenían corredores españoles, esos equipos directamente los he quitado hasta llegar a 15 A 15 que son los equipos mínimos, es verdad que he tenido que meter a algún equipo sin ningún español Y eso es lo que he hecho, ha sido pues esto mismo, meter a sus corredores peores para que no sean protagonistas en este campeonato nacional Así que vamos a empezar con Jonathan Castroviejo que tenemos, buena forma, esto es un puntito más Así que afrontamos la crono con 75 en contra del ojo Estamos en la semana previa del tour, así que me viene bien también, bueno pues irme acostumbrando Me parece que solo tiene una crono el tour, que empezaremos el sábado cuando empiece el tour real Creo que solo tiene una crono de 22 kilómetros o así En comparación con las 3 que tenía el giro pues es bastante diferente Bueno, vamos a ir haciendo estos entrenamientos de la semana previa para el tour con los campeonatos nacionales Creo que voy a hacer varios de crono esta semana El domingo en directo hicimos rutas y bueno pues he dejado para esta semana los de crono que siempre son interesantes Esta zona favorable, veis que tiene porcentaje negativo, es donde podemos aprovechar para ir al mínimo Tengo el stick derecho como muy sensible y se me va a la izquierda siempre para el mismo lado Le pulso un poquitín, así como sin querer y se me va Venga, vamos, 32 kilómetros Aquí me pone que vaya mucho más flojo pero es que iba con desnivel positivo Aquí sí que vamos bajando, lo aprovechamos para recuperar Ahora esto vuelve para adelante Una crono larga Me piden que aumente un poquito el ritmo incluso Esto vuelve a ser desnivel negativo Aprovechamos para ir aquí al mínimo Esto es que podemos incluso ir menos todavía Ahí cuando vemos ya que perdemos velocidad aumentamos un poquitín Esto es ya llano, muy pendientes del desnivel siempre Es clave para llegar medianamente bien A meta con fuerza Sino quedarnos desfondados Que es una cosa que me pasa a mí de vez en cuando 28 kilómetros Nuestro objetivo 12-31 en el primer punto intermedio El primero de los dos que hay Voy un poquito por encima aquí Ahora sí que me puedo poner aquí más o menos Que estamos en ese desnivel negativo Ahí casi llano Vamos a bajar un poquitín que estamos casi en el 1 negativo 56 por hora Llevamos una buena velocidad con Jonathan Castroviejo Hemos hecho el primer tercio Casi casi Y gastando menos de un tercio yo creo De nuestra barra azul Que al final es la que más va a influir para esta crono Un kilómetro para el time check El checkpoint El punto intermedio 12-31 insisto De momento ni una sola curva complicada Y eso está muy bien 12-25 12-26 por debajo de nuestro tiempo Vale Si no bajamos ritmo tenemos opciones de ganar Nos dicen Eso es un corredor Eso es un corredor Ojo que vamos a neutralizar A nuestro primer corredor Puede ser uno de esos que haya metido de relleno Que tenga muy poca crono O sea que tampoco Vamos a echar las campanas al vuelo Todavía Quedan 22 kilómetros Voy a bajar un poquitín Porque vamos a llegar a la mitad de la crono Y estoy casi casi en la mitad de mi barra azul O sea que Ahora voy a aprovechar que tenemos ese Desnivelcillo ahí Para ahorrar un poquitín Porque no hemos llegado a la mitad 20 kilómetros todavía nos quedan por delante Hay que ahorrar un poquitín En esta zona Favorable A ver si podemos pillar un poquito de rebufo Vale, vale, vale 19 todavía por delante Aún no hemos llegado a la mitad Y lo malo es que es verdad Que la segunda mitad es toda para arriba Así que vamos a Ir ahorrando un poquitín A ver si nos quito un poquito de viento El compañero que tenemos delante de Intermarché Que este es uno de los equipos Que no tenía españoles Pero que bueno Pues he llenado Con Corredores Con El peor perfil El peor de los stats Vale, de momento Ni una curva cerrada Un poquitín Nos salimos ya de la expiración Les sobrepasamos Esto ya empieza a subir un poquitín para arriba 16 kilómetros Ya estamos más allá de la mitad Más o menos Se acerca una curva a la derecha Nos avisan Así que Vamos a levantar la postura de Crono Perfecto Aceleramos un poquitín Y nos volvemos a poner A tope Aquí podría ser un poquito más flojo Porque estamos a menos 1,4 Vale, perfecto Traza bien, eh Traza bien Castroviejo En curvas que no son demasiado cerradas Las podemos hacer con la postura de Crono Todo esto es positivo Uy, 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 uy Esa que me la comía Aquí hay que levantar Porque esa sí me la había comido Ahí había que levantar seguro En la última La anterior estaba a punto Vamos a llegar al segundo punto cronometrado Y lo que pasa es que Estoy De fuerzas un poquito Ahí, ahí, eh No soy yo la gestión de la energía 27,05 Vamos a llegar Muy bien en este segundo punto Pero con poco más de un cuarto Para los últimos 11 kilómetros Vale Hay que ahorrar Hay que ahorrar aquí Esta pequeña bajadita Ahora aprovechamos El momentum Que dicen en inglés La inercia Para la subida Porque esto ya de aquí al final Prácticamente todo Aquí no Pero de aquí en adelante Vamos a ir ya Picando para arriba, eh Casi todo es un falso Ya no ascendiendo Así que decidirá todo Vamos, vamos 9,5 km Venga, que de momento Vamos bastante bien Marcando Creo que en los mejores tiempos Aunque no me fío nunca De esos carteles De la derecha 8,5 km Aquí perdí una pequeña bajadita Visual Al menos En porcentaje No lo parece Curva derecha e izquierda Me ha dicho Vale Ok Aquí podemos bajar Un poquitín Ahora se vuelve a poner Positivo Subimos 6,8 Esto parece que vuelve a ser Negativo Ahí, ahí Muy pendiente siempre Del agro Del porcentaje Porque Un momentito Que podemos bajar Ahí al mínimo Es un momentito Que no gastamos Si no recuperamos Al menos no gastamos Como aquí por ejemplo Que hay muy poquitín Y volvemos a subir Casi nos ha puesto En negativo Esto nos piden Que aceleremos Es verdad que es una rampa buena Pero que tampoco Tenemos Muchas fuerzas Nos quedan 5 km Vamos 4 km Vamos Ahí, ahí Creía que iba a ir peor Al final A ver como Como llegamos Al último kilómetro Todo ya no está A la meta Esto es incluso favorable Aprovecho un poquitín Para bajar Vale El interfaz Se vuelve un poquito borroso Eso es que estamos ya En las últimas Nuestro último 10% Más o menos De fuerzas 15% 2 km Creo que me debería llegar A este ritmo Creo que me debería llegar Objetivo 40-52 Estamos en 38 y medio Casi A ver si no pica demasiado Para arriba Para que me llegue Para este último kilómetro Último kilómetro Buena crono Hemos hecho Calculando bastante bien Nos va a llegar Vamos a consumir rojo Ya Vamos a consumir rojo Nos va a llegar bien Nos va a llegar bien Y sprintamos Y llegamos a meta Con lo justo Bueno Pues es un corredor de ineos Vamos a ver Porque hemos podido ganar La gestión de la energía Creo que ha sido perfecta Era una curva Perfecto Hemos ganado Una crono Sin grandes curvas Sin ninguna curva En la que hayamos tenido Que frenar O sea que Sencilla Y lo más complicado Era gestionar la energía Y lo hemos hecho Perfecto Hemos llegado a meta Justo cuando entrábamos En blanco y negro Victoria Pues aquí lo tenéis Hemos vencido Sacando 22 segundos A Joni Zagirre Peo Bilbao Se nos ha colado por aquí Un alemán Pero el resto Veis que son casi todos españoles Por esa configuración Edición de plantillas Que hemos hecho Antes de empezar 40-30 Para la victoria De Jonathan Castro Viejo Y para simular Su victoria En el campeonato De España Real De contra el ojo Individual de Sevilla La Nueva Aquí en España Así que Bueno pues ya habéis visto Que no era demasiado complicado Solo como decía antes Lo más difícil Ha sido gestionar la energía Y llegar bien al final Cuando estábamos en la mitad Pensaba que había gastado demasiado Pero bien La verdad es que Hemos ido Contemporizando Y gastando lo justo Para llegar justo a meta Cuando nos quedábamos Ahí en blanco y negro O sea que el último gramo Lo hemos gastado Sobre la línea Así que nada Si os ha gustado esta simulación Del campeonato de España De crono Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pásadlo bien